Y el Piruloco Sabe como es esto muchacho Salió la salsa dura de nuevo Estamos en la calle Dame el coro Vengo con la salsa dura Esto es crema, crema Es melaza pura Vengo con la salsa dura Esto es crema, crema Es melaza pura Su, su, suelo Ay María A la cutito Sopla Espera tú sabes que esto es salsa Más nada Vengo con la salsa dura Esto es crema, crema Es melaza pura Tú sabes que vengo yo Vengo con la salsa dura Esto es crema, crema Es melaza pura Vengo con la salsa dura Esto es crema, crema Es melaza pura Tú sabes que vengo yo Vengo con la salsa dura Esto es crema, crema, crema Oye, pero vengo con la salsa dura Esto es crema, crema, crema Tú sabes que esto es melaza pura Vengo con la salsa dura Tú lo sabes Esto es crema, crema Es melaza pura Oye Salí tranquilito Avísale a quien lo duda De este es la melaza La melaza pura Más nada Muchachos Tú sabes que esto es Como dicen en Francia Creme de la crema ¿Y ahora me? Creme de la crema Muchachos Tú sabes que esto es salsa Y ahora, ¿te entiendes? Tú sabes que este es pirulongo Oh Maluno 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 Marina Salta Tú tan Senza Pero para mí Esto es lo mío Dáguelo a nosotros Es la melaza Nada más ¿Me entiendes? Dame coro Es melao de caña Pero melao de caña Te digo para los locos Melao de caña Me gusta Pero cachipa, cachipa y coco Que de nuevo salió el loco Melao de caña Cachipa y coco Oye, melao, melao de caña Cachipa, cachipa y coco Melao de caña Cachipa y coco Oye, tú sabes que esto es lo mío La melaza y mezcladita con sabor Melao de caña Cachipa y coco Pero melao de caña Cachipa y coco Dale, mambo Ana, tú sabes que esto es salsa Azul incompleto, ¿no entiendes? A dos manos y con el pecho Sabes que esto es lo mío Ah, ya no me gustan Tú sabes que lo que el otro es pura culpa Más na' Pero tú sabes que esto es sin miedo Que esto es para lalazse Perdón, ¿no entiendes? Gacho, déjala caer Espera, pa' cuando te pregunten, ¿tú entiendes? Dile que estamos en la calle de nuevo Que Pirulo y la tribu es lo que hay Pirulo con la tribu es lo que hay Pirulo con la tribu es lo que hay Pero Pirulo con la tribu es lo que hay Pero Pirulo con la tribu te digo es lo que hay Es lo que hay Oye y avísale, dile Es lo que hay Que este es la salsa de borrilla como el de Rolay Es lo que hay Y entonces escuche la china y el compay Es lo que hay Y dile, 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 dile Es lo que hay Es lo que hay Y dile, 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 dile Dile lo que hay A Garías Estamos en la calle de nuevo, tú sabes Calle Linda 2 A full swing A full swing Carolina star Sabe que esto es A fullete, pura pulpa Ahora repito lo que me gustó Me gustó Como esto